Hola hermanos televidentes y radio escucha, mi nombre es Jacely Mejía, soy miembro del apostolado Pax Christi Multimedia, hoy este sábado precioso 17 de marzo del 2018, voy a compartir con cada uno de ustedes el Santo Evangelio, el cual lo vamos a encontrar en Juan capítulo 7 del verso 40 al 53, y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Muchos de los que escucharon esto decían, realmente este hombre es el profeta, unos afirmaban, este es el Mesías, pero otros decían, ¿cuándo va a venir el Mesías de Galilea? ¿No dice la escritura que el Mesías es un descendiente de David y que saldrá de Belén, la ciudad de David? La gente pues estaba dividida a causa de Jesús, algunos querían llevarlo preso, pero nadie le puso las manos, vamos a saltar al 50. Le respondió Nicodemo, el que había ido antes a ver a Jesús y que era uno de ellos, dijo, ¿acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin echarle, sin escucharle antes y sin averiguar lo que ha hecho? Le contestaron, también tú eres de Galilea, estudia las escrituras y verás que de Galilea no salen profetas, y se fue cada uno a su casa. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Hermanos, aquí la palabra de Dios nos está hablando de que varias personas estaban viendo de quién era Jesús, que si era el Mesías, que si no era, que si venía de Galilea, que dice que estaban esperando de Belén, que había prometido que de ahí vendría esa descendencia. Mi hermano, ahora en día, eso es lo que nos está pasando muchas veces a muchos de nosotros los hermanos, que estamos preguntando dónde está Jesús, quién es Jesús, a dónde lo puedo encontrar, así como esta gente estaba ahí preguntándose. Mi hermano, yo te digo hoy este día, que Jesús está en tu corazón, Jesús habita allí en tu casa, Jesús habita aquí en esta palabra de Dios, en esta santa Biblia, que se hizo verbo, que está encarnado. Así es que mi hermano también, Jesús está vivo y real en la Eucaristía, para que tengas ese encuentro personal con Él. Mi hermano, yo te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube, para que te lleguen las notificaciones y en Facebook, que le des me gusta y que este sábado sea de bendición en su vida. Que Dios te bendiga.